Contigo América y México Legendario presentan Teatristas Independientes Un programa radiofónico que fortalece el desarrollo cultural entre las comunidades teatrales y la ciudadanía. William Sayago e invitados reflexionarán sobre el desarrollo del teatro independiente como parte de una reconstrucción social y sobre las diversas problemáticas expuestas por dramaturgos y compañías teatrales de México y América Latina. Teatristas Independientes con William Sayago Hola, muy buenas tardes. Soy William Sayago y me da mucho gusto que nos acompañen en Teatristas Independientes, un espacio para hablar con nuestros invitados sobre el teatro desde la óptica del teatro social, popular, comunitario, campesino, autónomo, es decir, el teatro que aporta a la construcción de personas. Este programa se realiza en colaboración con Contigo América, Institución Teatral Independiente y Radio México Legendario. Hoy tenemos de invitada a Susana López Pérez, compañera teatrista y directora de la Ciudad de Puebla, que en la actualidad tiene un destacado trabajo en el área de los títeres. Bienvenida, Susana. Hola, ¿qué tal, Willy? Un gusto estar con ustedes, un abrazo fuerte a todos en Contigo América y bueno, pues encantada de acompañarles y platicar de teatro un rato. Antes de hablar de los títeres, platícame de aquellos tiempos en los que perteneciste a uno de los grupos más importantes del Teatro Independiente Poblano, dirigido por el maestro Fernando Soler Palavichini. Hablamos ya de 101, que es como la prehistoria, ¿no? Por tanto tiempo que ha pasado, pero sigue siendo muy entrañable, muy cercano. Fíjate que Fernando vino a Puebla a finales de los ochentas, abrió aquí una escuela y un teatro y le fue muy bien, era una estupenda persona, un hombre muy talentoso, muy generoso también y nos cobijó a muchos teatreros, muchos interesados en este arte, en nuestra juventud, ¿no? Yo de hecho entré ahí como adolescente, ni había cumplido siquiera los 15 años. Ahí aprendí sobre todo, bueno, muchas cosas, pero sobre todo este gran respeto por la escena, ¿no? Eso de dar muchísimas funciones, de siempre darlas con el corazón, de que no puedes faltar por ningún motivo. O sea, cero moños, una disciplina súper espartana para el teatrero, ¿no? Con todo el amor, con toda la entrega, con todo el respeto. Y ahí conocí a gente interesante como Juan Luna, en fin, otros cantantes de ópera por ahí, con Pérez Kidd, también tomé unas clases muy interesantes, en fin. Pero resulta que yo era muy chiquilla, ¿no? Entonces, en esa época, pues, no era lo usual trabajar con gente tan joven. Entonces, pues, la verdad es que sí tenía yo poco trabajo. Y también que estaba en plena formación, ¿no? Cuando de repente quiere absorber todo y estás no todavía pleno como un creativo, sino más bien aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Y, bueno, pues, afortunadamente sí participé en algunos proyectos con él. El que más me gustó fue Ecus, la primera versión de esta obra de Peter Schaffer, que fue hermosa, muy conmovedora, montada en un estilo ya muy contemporáneo, ¿no? Es una obra de teatro inglesa. Y, bueno, pues, nos fue muy bien con ese espectáculo aquí en Puebla. Y, bueno, pues, ya después avancé por otros lados. Ah, empecé ahí a trabajar justamente con unas compañías norteamericanas, con Eagle Multimedia y Edge Production. Entonces, ellos me invitaron a participar en la grabación de Video Homes. Y, afortunadamente, les gustó mucho mi trabajo. Empezamos trabajando aquí en México, en Puebla. Y les pareció muy bien mi disciplina, que yo ya en esa época era totalmente bilingüe, pues, no había ningún problema de comunicación, ni mucho menos de la disciplina esta de la que justo te estaba comentando que aprendí. Entonces, les encantó mi trabajo, modestia aparte. Y me invitaron a ser la protagonista de esa serie. Entonces, de ser coprotagonista, pues, ahí ya escalé el puestito y me llevaron a España y estuvimos ahí grabando otras temporadas de esta serie que se difundió solamente en Estados Unidos, ¿no? Era para, más que nada, de corte didáctico y que buscaba esta cuestión multilingüe y de enseñanza de la cultura y del español allá. Y, bueno, pues, eventualmente trabajé con alguna otra compañía por aquí, por allá y tuve que asumir, porque dije, de actriz, pues, esto no va a funcionar. Entonces, asumí ya como un control más como productora para poder intentar vivir de esto. También, claro, ya estaba yo cursando la carrera de Ingeniería Química, sobre todo por la familia, que estaba muy preocupada de mi subsistencia. Y después, bueno, pues, ya eventualmente empecé con algunas... Sí, ganaba yo becas para otras compañías y dije, no, pues, ya me las voy a ganar yo para mí mejor. Entonces, así fue como empecé a acercarte mi compañía en el año 2003. Y a partir de ahí, como me encantan los títeres, empecé con un experimento bien riesgoso, pero que sucedió muy bien. Le metí 10 técnicas de animación de títeres y dije, bueno, vamos, vamos a probar. Entonces, esa primera versión del Principito fue todo un atrevimiento bastante bueno, también con sus errores. Y, pues, ya, seguimos creciendo como compañía. La obra también, de hecho, vamos ya en su cuarto, ¿cómo se llama?, su cuarto remontaje, ¿no?, para actualizarlo. Ya ves que decía Peter Brook que cada cinco años una obra o muere o se renueva porque deja de estar vigente, ¿no? Entonces, con el Principito ya vamos cuatro remontajes. El último ya tiene fondos digitales que se pintan con arena y se transmiten y luego hay pintura como de cine a mano y luego los efectos digitales de las estrellitas que encienden ahí en el fondo, en las cortinas de fondo, en el enciclorama. Y, bueno, ya toda una monería. Pero esa fue mi primera obra como compañía independiente. ¿Qué maestros, aparte de Fernando, de Ricardo Pérez Kitt, que ahora comentabas, ha formado parte de tus referentes? Hay dos grandes bloques, ¿no?, como los del teatro y los de títeres. Entonces, seguro se me van a ir muchos porque así es mi cabeza de olvidadiza. En la lotería de los nombres y las caras, las caritas siempre las veo, pero el nombre luego no llega a mi mente. Entonces, me van a disculpar muchos. Pero guardo mucho cariño y agradecimiento, por ejemplo, a Abramo Seranskin, a Jaime Chabó. También tomé cursos por ahí con Alberto Villarreal. Paco Beberido, por ejemplo, de los primeros. Claro, claro. A tallarear en otros lugares, ¿no? Otros ya más recientes son, por ejemplo, puesto a mi querida maestra Luisa Huertas y en el seu voz, muchos maestros importantes, fuertes en todas las áreas, incluso en temas de didáctica, también en posdrama, por ahí. Y vamos a entrarle, pues, a lo de los títeres. A ver, ¿cómo llegas al teatro de títeres? Es algo muy, muy curioso. En algún momento de mi vida yo dije, ya no quiero hacer nada de esto, ¿no?, de lo que había venido haciendo con otros grupos. Y dije, bueno, pues, ¿a qué me voy a dedicar? Eso fue por ahí del 2006. Y entonces decidí que en México no hay tantos grupos que hagan títeres, ¿no? Es un nicho que ha sido un poco relegado, erróneamente menospreciado. Entonces, bueno, pues, empecé a buscar por ahí cómo aprender con otros tantos maestros que acabaron siendo muchos de corte internacional, como Rafael Curchi, como Ana Alvarado, Frank Zolle, Greta Hugeman. Y de estos me acuerdo más porque son más recientes. Por ahí Natasha Belova, Nicole Musou, toda esta gente espléndida. Pero todo comenzó porque me uní a la UNIMA, que es una organización internacional de titiriteros con sede en Francia y que tiene representaciones en prácticamente todo el mundo, ¿no? Creo que son 160 o no sé cuántos países afiliados. Entonces, ahí fue que conocí a la hermosa Mireya Cueto, a Pablo Cueto y a toda una generación de teatreros, titiriteros, por supuesto, que estaban, bueno, pues, aquí haciendo en México cosas muy interesantes. Me fui a un congreso en Guanajuato. Ahí iba yo con el pie enyesado, ¿tú crees? Pero, bueno, pues, subiendo y bajando con mi yeso en Guanajuato. Y me la pasé muy bien. Conocí gente de muchos estados. Entonces, invité a mucha de esa gente a venir a dar funciones aquí a mi foro, al Teatrito Acercarte, que funcionó durante un poco más de una década. Más funcionó como, sí, como del 1999 hasta el 2009. Exactamente. ¿Ya no tienes el foro, entonces? Mira, sí existe, pero es muy difícil dedicarse a la creación y encima estar manteniendo vivo un foro cuando no hay un financiamiento apropiado. Entonces, en su momento opté por lo creativo y decidí cerrarlo, vinculado también a otros temas de, ya sabes, de seguridad y de todas estas cuestiones entre la seguridad, lo fiscal y tal. Cuando acabas de repartir la semana, resulta que ya no te quedó nada. Entonces, me dediqué a lo creativo. Y el foro sigue disponible, pero solo, digamos, para gente que de repente quiere grabar cortometrajes o alguna sesión o dar talleres o ponerse a ensayar. Es decir, sí está abierto en Petit Comité para eventos más pequeños, pero ya no sujeto a toda esta dinámica de abrir de manera permanente para recibir en cualquier momento a un público. Pues en esa época, te decía, recibía mucha gente. Los invité, te digo, mire, ya vino aquí un par de veces, bellísima. Zay de Silvia nos reveló una placa de una obra que se llamó Flor sin raíz, que hablaba justo de eso, ¿no?, de conservar nuestras raíces. Y ahí le metí música. Del maestro Patrick Johansson, ¿no? Exacto, es decir, del buen Patrick Johansson, con una iconografía preciosa de estilo prehispánico totalmente. Y le metimos danza multimedia, títeres y proyecciones. Perdón, danza contemporánea y prehispánica, la multimedia y los títeres. Entonces ya empezaba yo a hacer ahí mis mezcolanzas extrañas con los títeres. Te digo, para 2008 ya estaba muy metida en la UNIMA, me gané unas becas para ir a España y a Francia. Y bueno, pues ahí fue donde di, siento yo, por lo menos fue una inspiración. No sé si crecida o no, pero por lo menos la inspiración fue muy fuerte porque ahí en Europa me enamoré del títere contemporáneo y del títere para adultos. Si bien ya le daba yo como, nunca he querido menospreciar la inteligencia de los niños ni de los adultos, pero aquí tradicionalmente el títere ha sido para niños. Entonces yo procuraba darle varios niveles de recepción a los trabajos y que funcionara para que también le gustaran a los papás, porque si no les gusta a ellos, pues no te llevan al chamaco y listo. Pero al conocer yo este teatro europeo dije, ¡ah! Eso me enamoró, me mostró muchas otras posibilidades estéticas. Para esto ahí en Francia tuve la posibilidad de conocer maestros que ya había yo leído una década antes casi, en el 99. Anduve por ahí en la librería La Vispa, que es madrileña. Y entonces ahí fue el primer libro de títeres que me encontré y que se llama Una estética para el teatro de títeres de Michael Meshke. Que él es un polaco, que son estupendos los polacos con el teatro de figuras, y él migró a Estocolmo y ha sido director o fue director del Marionette Theater por muchos años. Entonces cuando yo la encontré fue así como una biblia para mí y así fue como produje por primera vez en 2003 el Principito. O sea, ese fue el origen intelectual de mis creaciones ya propias, ¿no? Y eventualmente, justo 10 años después, resulta que voy coincidiendo con él y yendo a conferencias y nutriéndome del maestro Meshke y de Henrik Yurkovski. Es así como, ¡ah, guau! La enciclopedia, literal, ¿no? Es la enciclopedia del títeres porque es un teórico, un académico, un investigador, todo un estudioso con letras grandes del arte y los títeres. Y en efecto, él es el creador de la Enciclopedia Mundial del Arte del Títere, o WEPA, por sus siglas en inglés. Y de hecho ahí ya tengo algunos créditos de traductora para la WEPA, yo muy bien. Y entonces, pues bueno, los conocí y aprendí muchísimo de ellos. Conocí también a Neville Tranter, a Stephen Mothram, a Jean-Michel de Hoop. Digo, que estos están más frescos, por eso es un gol que no quería yo entrar ahí a mencionar a los maestros. Pues bueno, a Natasha Belova la conocí ahí, fíjate. Primero fui a ver un espectáculo que escribió Alejandro Jodorowsky, que dirigió Jean-Michel de Hoop, y los muñecos eran de Natasha Belova. Y yo así de ¡ah, ah! No sabía que existían este tipo de muñecos. Ahí conocí al títere híbrido, que ahora es, bueno, mi especialidad en construcción y animación. Y bueno, pues me nutrí muchísimo de toda esa generación de titiriteros europeos, que a la vez descienden de una tradición más atrás, ahora que los he estado estudiando para la maestría y todo, pues se origina en maestrazos como Tadeusz Cantor y Eduard Gordon Craig. Entonces, a partir de ahí sí podemos realizar una línea cronológica, estética, una herencia teatral en el teatro de figuras a toda esta gente que me encanta. Y por ahí va un libro que estoy escribiendo y que, bueno, pues todavía le falta mucho, pero pues por ahí va esa línea de información. ¿Me permites hacer una pausa? ¿Ahorita regresamos? Claro que sí. Muchas gracias. México legendario, la puerta a la cultura. Escúchanos por www.mexico-legendario.com Ya estamos de regreso y les recordamos que estamos platicando con Sushi López Pérez, compañera teatrista, directora y titiritera de la ciudad de Puebla. Gracias, mi Willy. Sushi, me tocó ir a ver la obra El que mueve los hilos, que es una obra que me encantó, me gustó muchísimo. ¿Nos puedes platicar brevemente un poco de ella? Claro que sí. Esa es una experiencia muy afortunada que nos abrió muchas puertas en varios lugares. Yo siempre he tenido la inquietud de que no me gusta quedarme en el mismo lugar haciendo lo que alguna vez me salió bien, ¿sabes? Entonces me gusta arriesgarle y estar como experimentando con varias técnicas. Entonces lo que más había yo trabajado había sido el bocón con varillas, en algún momento dado el guiñol, las sombras un poco, en fin, varias, varias, algunas incursiones con esas técnicas, como te digo. Y no había yo utilizado la manipulación directa. Entonces yo sabía que Rafael Curchi era muy bueno con esta técnica y lo invité a que trabajáramos un proyecto. Entonces, bueno, un poco carísimo de París me salió esa producción, pero pues sí logramos que viniera. Estuvo aquí instalado prácticamente mes y medio. Se construyó unos muñecos hermosos, le hicimos una iconografía. Él no los construyó, los construyó el Moy Cabrera, que también lo conoces. Y buscamos una iconografía hollywoodense para nutrir una historia que derivó de un cuento que Woody Allen había publicado en el New Yorker. Uy, bueno, pues ya creo que tiene como cuatro décadas que él hizo esa publicación. Entonces, pero ese cuento era muy lindo. Yo quería apelar a un teatro para adultos, justo por todo esto que te digo. Yo estuve en Europa en 2009 y esta producción la hice en 2010. Entonces sí quería tomar un tema que fue la búsqueda de Dios y conservar todos estos niveles de recepción en niños y adultos, pero apelando básicamente al público adulto. Entonces ellos eran los que tenían las referencias para hacer un, digo, para entender todo lo que planteábamos en cuanto a la iconografía, que salía Marilyn Monroe, Silvester Stallone, el mismo Woody Allen, Groucho Marx. O sea, solo los adultos de repente entendían estos chistoretes, ¿no? Ahora sí que los chistes locales eran para los adultos. Se hablaba mucho de filosofía y de nombres como Kant, Heidegger. Solo gente con un cierto bagaje le pescaba esos chistes intelectuales muy al estilo, por supuesto, de Woody Allen. Y la técnica pues era lo que a mí me interesaba más, ¿no? A poder manejar estos muñecos sobre una mesa con una manipulación directa, porque tienen sus manubres, los tienen en la cabeza o en la espalda o en la cadera o en diferentes lugares. Entonces se manejan de manera combinada. Pueden ser dos actores por muñeco. Nosotros éramos tres y movíamos varios a la vez y entonces combinábamos las manos y nos apoyábamos en una animación coordinada muy linda. Y la verdad es que fue todo un éxito, ¿no? Porque era una comedia al estilo del halcón maltés, ¿no? Del cine noir estadounidense y pegó muy bien. Entonces con esa estuvimos en la muestra nacional, girando en muchos estados de la república. La llevamos al norte, al sur, a todos lados. Y fue una etapa muy padre porque en esta fineza de la manipulación y en la verdad no es para nada, pero en la calidad de la producción que se logró, pues unos muebles miniatura, una escenografía miniatura que nos hizo mi papá, que estaba divina, ¿no? De camilla cromada con llantitas y escritorios con cajones que se quitan, que se abren, que se cierran. Una belleza de espectáculo. Entonces, pues la verdad es que nos fue muy bien. Y siento que con eso hicimos un pequeño nicho de reconocimiento aquí en México dentro del Teatro para Adultos. Bueno, de títulos para adultos. Sí, fue muy, muy, muy buen trabajo, la verdad. La pandemia nos ha dado la posibilidad de imaginar desde lo digital la escena. El espacio virtual se volvió el lugar desde el que muchos de nosotros imaginamos y llevamos algunas obras a escena desde lo virtual. Pero me parece que tú lo hiciste con gran justeza, coherencia y eficacia. Con la última y nos vamos. Platícanos de este trabajo, la última y nos vamos. Y los reconocimientos que has recibido por él. Ay, sí, muchas gracias. Nos ha ido muy requete bien. Fíjate que yo siempre había tenido mis reservas con la pandemia porque mucha gente y sobre todo titiriteros empezaron a subir por esta ansiedad de estar presentes, empezaron a subir a destajo a las redes sus productos. Y la mayoría de las veces ya eran registros de la obra, ¿no? Ya sabes, te piden el registro de la beca, del apoyo, del tal. Y entonces se subieron unas cosas, pues, para mí, muy poco congruentes con el tipo de medio del que se trata. Y entonces ver algo abierto con una persona ahí gigante atrás que no sabes ni por qué y todo plano. Y luego quieres ver el muñequito y estás ahí haciendo los ojillos porque no ves nada y la luz es para... Cuando estás en el teatro, el ojo se acostumbra y puedes enfocar a lo que tú quieras. Pero en el lenguaje ya del cine, pues, necesitas rifarte ahí otra dramaturgia que es justo la audiovisual, ¿no? La partitura audiovisual para que uno pueda realmente escoger qué es lo que quieres que tu público vea. Porque ahí no hay libre albedrío, sino que está todo encuadrado a lo que tú como videasta o como cineasta le vas a ofrecer. Entonces, pues, yo no había querido subir mis obras. Me decían, oye, te grabo. No, 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 se ve feo. Yo no quiero. Hasta que salió una convocatoria o varias de las de Cultura en Casa. Entonces, nos dieron ahí un pequeño apoyo de Cultura en Casa y yo dije, pues, vamos a hacer a la Fridita. También estaba yo en la maestría y venía muy bien mi proyecto porque estábamos hablando en ese momento de ficción histórica. Entonces, ya sabes, yo agarré junto con Pegado y me puse a investigar bastantes cosas tomando como referente sobre todo el diario de Frida, museografías, entrevistas con la gente responsable del acervo de la casa de Frida y el Anahuacali, ensayos, etcétera. Y a partir de ahí saqué este pequeño guión literario y, pues, ya fue lo que se produjo. Entonces, lo hicimos bastante rápido. Fueron dos días de grabación nada más, de seis horas cada uno. Porque antes yo tuve algunas sesiones, pues, por misma pandemia, ¿no? Con el técnico, con Beto Carrizales, que vinimos a ver aquí en el espacio, que necesitábamos luces, equipo, en fin, pues, para poder hacer los siguientes, ¿no? El shooting list y los desgloses y todo lo demás que ya era más bien pertinente a lo cinematográfico, pero que no podíamos, pues, equivocarnos por estar en pandemia. La cinematografía la hizo Gerardo Leiva. Y con Blanca Lander, pues, sí, me reuní unos cuatro ensayitos, por lo menos, porque los títeres que los hizo Irving Sánchez, bueno, Irving Sánchez, pues, sí, necesitas, igual, era manipulación en mesa y necesitábamos manejarlos simultáneamente de manera coordinada para que se lograra un efecto lindo de manipulación. Y, pues, listo, fueron sesiones independientes, dos para la grabación, una sesión adicional de tres horas para doblar el audio, que, la verdad, la gente se rifó súper bien ahí, la Pilla Gómez y Carlitos Monfil, que supongo que a él lo identificas también. Y, bueno, pues, listo. Ahí nos quedó un producto que yo considero es lindo, porque no se trataba de escondernos como titiriteros, sino de armar un guión, una ficción que permitiera que las titiriteras se incorporaran a ese video y que se destacara el recurso del títere como algo que sucede en vivo y no que necesariamente tenga que estar apoyado por la animación digital, ¿sabes? Entonces, de repente, se llegan a ver las manos y todo, pero sin ningún problema, porque lo que queremos es demostrar que es un recurso pues poco explotado en lo que es el mundo del cine y del cortometraje. Y, pues, ya lo empecé a difundir. Han sido, creo que yo gané 5 mil pesos que luego los volví a invertir en la transmisión y en las inscripciones y en tal, pero nos ha ido muy bien. Se ha visto en la India. De hecho, ahorita estamos por iniciar proyecciones en Irán. Luego viene la India. Luego vamos a estar en Dubái. Ya se ha visto en Argentina. Nos dieron un premio en Argentina, la Asociación de Teatristas Independientes para Niños y Adolescentes, Atina. Y la verdad es un premio bien importante porque hay mucha gente pesada en esa asociación y en su comité directivo. Entonces, con eso abrimos el viaje de la Fridita, que se llama La Última y nos vamos, y nos bautizó súper bien. Se ha visto incluso en Nueva Zelanda, en Canadá lo presentamos en un festival de teatro. Ah, sí, en España. Estamos ahorita justo en el festival Todos con la Palma. Es el tercer festival que nos incluye. Nos dieron una mención honorífica en el Festival En Serio de Colombia. Estamos súper orgullosos de haber estado en la selección oficial de Bogocine porque este festival de Bogotá es bastante famoso y según vi los números de esta edición 38, recibieron 1,808 filmes de 68 países. Entonces, quedar en una selección tan cortita está estupendo. Fuimos nueve filmes seleccionados para, como documental de arte, Enrique Grau. Y pues mira, no es como un premio oficial, pero para mí ya es un premio estar clasificados, ¿no? Ocho de 1,808, perdón, nueve de 1,808 ya me parece un gran logro. Y pues esto lo único que hace es confirmarnos que sigue habiendo un panorama amplio para el teatro de títeres, que ante todas estas nuevas tecnologías hay que sumarlas, ¿no? Hay que aprovecharlas y seguir produciendo cosas no solo para otros medios, sino para el teatro, ¿no? Eventualmente todo esto nos debe enriquecer y espero que así siga siendo a futuro. Muchas gracias, Susi. Y aparte has obtenido reconocimientos también en tu ciudad, recientemente reconocimientos a tu trayectoria por parte del Estado de Puebla. En fin, has estado muy prolífica en estos últimos tiempos. Corréjeme si me equivoco, pero tus papás han sido un pilar fundamental en tu vida, siempre te han acompañado en este camino, lo cual a veces es raro para los que nos decidimos a formar parte de esta forma de vida. ¿Qué palabras tienes para ellos brevemente? Brevemente. Ay, pues, mi agradecimiento total, mi amor infinito, porque sí, siempre han sido un apoyo extraordinario, una compañía entrañable, y a cada locura que se me ocurre me dicen, sí, como no, va. Digo, claro, hace mucho que las cosas, vaya, que ya no se requiere de su apoyo, afortunadamente, pero su compañía es invaluable y siempre se los agradeceré de corazón. No haya uno nunca la manera suficiente de agradecer. Me da gusto, me emociona un poco saber que creo que están orgullosos y yo espero hacerlo más aún todavía, ¿no? Sobre todo con presencia y con cariño. No, sin duda lo están. Digo, a mí me ha tocado verlos en los lobbies de los teatros o siguiendo tu trabajo y se les ve la cara de orgullo a tus papás. Si fueras una marioneta, que desde tu manufactura fuiste pensada para ser un ente libre, con vida propia, y sobre todo animada y no manipulada, si esa marioneta se encontrara frente a ti, ¿cómo la verías? ¿La verías a los ojos? ¿Con la cabeza agacha? ¿Podrías hablarle? ¿Qué le dirías? Sería una gran alegría, ¿eh? No sé, imagina una especie de alter ego, ¿no? Que de repente la ves, pero de repente ves a través de sus ojos y le diría que vuele, ¿no? Que vea que el mundo de la ficción, de la fantasía, pues es maravilloso y que ojalá dentro de él pueda divertirse y pueda construir dentro de él para bien. Muchas gracias, Susana. Estamos llegando al final de esta entrevista, no sin antes pedirte que nos regales para concluir un comentario de cierre. Ay, pues bueno, sobre todo agradecerles esta invitación, reconocer, por supuesto, el trabajo fuerte que has hecho tanto aquí en el Terruño, como le digo yo, como en Ciudad de México, que viva el teatro, que siga floreciendo en todos lados y animar a la gente a que vuelva a la escena, que regrese, claro, con todas las precauciones, la higiene, los cubrebocas, pero el teatro ha estado en la pandemia y antes y después para darnos ese alimento tan necesario a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Entonces, hoy más que nunca está vigente y sin embargo, muy olvidado en cuanto al dinero y las asistencias. Entonces, lléguenle, cáiganle ustedes como público, nosotros como creadores, a seguir intentando producir cosas de valor, de calidad, pues para que volvamos a encontrarnos, para que esa convivencia sea muy, muy grata y vuelva a llenar nuestros corazones de arte, de alegría, de fiesta. Que nos encontremos muy pronto, mi Willy. Ojalá, ojalá. Ya no te pregunté, pero ¿tienes proyectos en puerta? Sí, cómo no, fíjate que estábamos por producir la obra de Demetrio, ya sabes, el buen y querido Legón, es una obra ahí ya en tono postdramático y yo dije, la voy a hacer con títeres hiperreal, no hiperrealistas, no, con títeres híbridos, pero en una espuma. Esta vez no me voy por el corte hiperrealista, sino por unos más esperpénticos, entonces voy a usar un muñeco híbrido, máscara y dos actores rifándose a todos los personajes que están en Demetrio. Muy bien, muy bien, Susana López Pérez, Susi para los cuates. Gracias, mi Willy, ya les estaremos avisando del estreno, que ya tiene que ser en unos tres, cuatro meses, seguramente lo estaremos haciendo. Se ha postergado un poquito la ejecución de este, es un apoyo PACMIC, no, perdón, este, y bueno, ha estado un poco lento el avance ahí, pero ya, tenemos prontito que recuperar caminos. Muchas gracias, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias también a Radio México Legendario y a Contigo América, a nuestros productores, Marlene López y Mario de la Fuente, nos escuchamos la próxima semana, nos encontramos pronto en el camino. Contigo América y México Legendario presentaron Teatristas Independientes, un programa radiofónico que fortalece el desarrollo cultural entre las comunidades teatrales y la ciudadanía. Teatristas Independientes con William Sayago. Teatristas Teatristas Gracias.